Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uy 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 que guana tan fea, miren como se menea Uy 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 que guana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Una podri Juana verde le digo a una colorada Una podri Juana verde le digo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que guana tan fea, miren como se menea Uy 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 que guana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy 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 que guana tan fea, miren como se menea Uy 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 que guana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Ya con esta me despido la iguanita se acabó Ya con esta me despido la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Uy 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 que guana tan fea, miren como se menea Uy 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 que guana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que se da su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Uy 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 que ya se metió Gracias.